Este domingo en que apostamos Un equipo de rugby intentará remolcar cuesta arriba un vagón de 7 toneladas 100 pelotas de tenis sobre una cancha Y él apuesta que recordará la posición en la que quedó cada uno Y habrá más desafíos sorprendentes La participación de Verónica Castro Y una apuesta muy especial Esta cuarta apuesta de esta noche como les digo es espectacular donde las haya Este domingo a las 22 por Canal 9 Libertad Esta noche con nosotros Joaquín Cortés Verónica Castro Cristina García Ramos Loretto Quint Eduardo Paloma Loret León Sabrina Y Pajo Arango Tengo el sofá hasta la bandera Nuestros invitados esta noche van a jugar y apostar por parejas Y de ese modo se los voy a presentar ahora mismo A mi izquierda una gran periodista que es todo corazón corazón Y un escultor con madera de actor Cristina García Ramos y Loretto Quint Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ti Loretto me encanta porque habla perfectamente español Aunque es una mezcla de todo Porque eres nacido... Me has vuelto loca antes Bueno, mi padre es México, irlandés y indiano Bien, bien Mi mamá es italiana Pero yo no nací en Roma Ay, ay, ay Y tengo hermanos en todo el mundo Me parece muy bien ¡Qué follón de familia! Bueno, pues un poquito más allá Y unidos por la música Una mujer explosiva Y un hombre lleno de encanto y simpatía Sabrina y Pajo Arango Gracias, gracias a vosotros por estar aquí también Gracias a vosotros Bueno, pues a mi derecha una pareja de ases Ella es la reina de las telenovelas Y él, el rey de la danza española Verónica Castro y Joaquín Gómez Otra gorecita Y un poquito más allá Y unidos por la pasión Una mujer provocadora Y un hombre seductor Loles León, nuestra mascota Y Eduardo Palomo La boquita Vamos a ver aquí que ya están deliberando La tercera pareja Verónica y Joaquín A ver Bueno, pues mira, nosotros yo la verdad Sinceramente, porque Primero porque es un niño Y ahora se la saben de todas, todas Y Joaquín, tú dime, tú dime No, no, yo estoy de acuerdo contigo Yo pienso que tiene una memoria increíble Se le ve ya Y eso de que sabe matemáticas Se la sabe todas Tiene una cara de pingo Que no puede con ella ¿De qué? De pingo De travieso ¿De travieso? ¿De travieso? ¿Tiene unas palabras que me suenan? No, no, no he dicho nada malo Se los juro Bueno, bueno Nosotros no jugamos lo fuerte, ¿no? Sí, todo Venga, así me gusta Que el máximo 500.000 besos Verónica y Joaquín Y bueno, vamos a ver Que le pina a Loles Que esta noche la veo muy modosita Y muy calladita Mira, ahí están enseñando el coche Ese tan bonito A ver, Loles Qué mono el coche Qué bonito Qué bonito Venga, pincharnos Que pinchéis a Loles Que estamos muy guapas esta noche El carro lo ven después A ver, ¿dónde es Eduardo? Bueno, nosotros Pues como hemos coincidido también con ellos De que el niño tiene una cara Pingo aquí es ser un poco golfo Pero bueno No, no, no Pingo No, no, aquí, aquí En España Entonces, nosotros también, ¿verdad? Nosotros también vamos al máximo Porque a mí se me olvida todo Así que por pura admiración Claro 500 500 a que sí A que sí, muy bien 500 mil besos A que sí 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 Bueno, pues en total Nuestras cuatro parejas Han dicho que sí Que sí lo va a conseguir Reyes Muchísima suerte Ahí van las apuestas Ramonchu Agustín Bonilla ¿Tiene otro coche? Sí ¿Cuál? BMW ¿Y cuál es su matrícula? PMBG 5708 ¡Correcto! Bueno Y atención Porque hemos llegado A nuestro quinto cochecito Y se acierta esta Reyes Navarro Ha conseguido La primera apuesta De esta noche Reyes, tranquilo, ¿eh? Sí Luis Elanga ¿Qué coche tiene Luis Elanga? Un Renault 12 Un Renault 12 ¿Y cuál es la matrícula De ese coche? V de Valencia AM0773 ¡Correcto! ¡Y con salido! ¡Con salido! Ahí ven ustedes A nuestros invitados A todo el mundo Y ahí ven todavía A Reyes Navarro Con los ojos tapados Reyes Nos queda uno Ya has conseguido la apuesta ¿Te apetece que la hagamos también? Sí ¿Sí? ¿A ustedes les apetece también Que hagamos la última? Bueno, pues venga Bueno, pues venga, vamos con ella Ya has conseguido la apuesta O sea que no hay problema Vamos a ver La sexta elegida por nuestra madre inocente Era la siguiente Alejandro Alcázar ¿Qué coche tiene Alejandro Alcázar? Renault 21 Un Renault 21 ¿Y cuál es la matrícula De ese Renault 21? J de Jaén Y 9043 ¡Correcto! Bueno, pues venga Vamos a recibir a la Velocas A Reyes campeón Gracias Bueno, recibe el aplauso De nuestros invitados y del público Es para ti Bueno, te he visto muy tranquilo además Sí Oye, ¿y no te gustaría dedicar a esa rubita De séptimo de básica A la apuesta ya que la existe a ver? Sí Pues dile algo Venga, mira esa cámara que está encendida Dile algo Te dedico a esta apuesta El palco en palabras Se la ha dedicado Y la rubia de séptimo de básica Que se dé por aludida Porque aquí va a tener un novio de categoría Nuestro primer apostante de esta noche Con 13 años Todo un chaval Y todo un experto En matrículas ¡Reyes Navarro! Enhorabuena Reyes De verdad que eres todo un fenómeno Y vamos a ver cómo han quedado los marcadores Y yo creo que están empatados Sí, en primera posición Loles y Eduardo Y Verónica Castro y Joaquín Cortés Con tres millones y medio de petita Ahí está Joan Intentando memorizar Qué difícil, Dios mío Todas esas pelotas Y vamos a ver qué opina nuestra siguiente pareja A ver Joaquín, Verónica, ¿qué creéis? ¿Qué lo va a conseguir? Sí o no Es muy difícil, ¿no? Bastante difícil Vamos a ponerle Tiene una cara de verdad De una gente muy pensante Como que se clava en lo que está haciendo Y yo te voy a decir Vamos a ver Y que se concentre Joan A mí me late A ti A mí también A mí también Nos late Nos late A mí me encanta eso A mí me late ¿Me late cuánto? 500 también Les late 500 mil Así a gusto, ¿eh? De verdad que marino Así a gusto Qué bonito De verdad que tenéis unas palabras Pero ¿por qué no hablamos igual nosotros? Y así decimos nosotros ¿Cómo no hablamos igual que ustedes, pues? Sí, además hay palabras allí Que no se pueden decir aquí, ¿no? De todo dar A todo me cate Como decimos nosotros ¿Cómo? A todo me cate Poder hablar como ustedes ¿A todo me cate? ¿Cómo no? A todo me cate Me encanta, me encanta Bueno Bueno, vamos a ver A ver qué opina Ay, Loles y Eduardo Que van en primera posición ¿Qué opinan ellos dos? A ver A nosotros nos brota A nosotros nos brota A nosotros nos brota A que sí Bueno, pues en total Nuestras cuatro parejas Han dicho que sí Que lo va a conseguir Joan, no te quiero ni contar Muchísima suerte Ahí van las apuestas Te las broto Y vamos a ver qué opinan Verónica y Joaquín Que por cierto También vais ganando, ¿eh? Con 4 millones 310 mil pesetas A ver Bueno, pues la verdad Que levante Bueno, que suban todo eso Seis toneladas y media Imagínate Está duro Están papasotes Están fuertotes Están buenotes Ay, venga Que se aprenden un montón de palabras Ana, están buenísimos los chicos Que tú unas fiamotas Así que están así Venga, sí Los universitarios sí Le pegan duro ¿Cómo no? ¿Cuántos días entrenando además? Tú di, tú di, Joaquín Venga, Paquín Tú dale, tú dale Sí Venga, pues nos jugamos 300 que sí ¿Sí? ¿Te crees tú? Fíjate que difícil Lo ven 300 No, no, no Espera un momento Un momento Sí Y 200 más por esas piernas Venga, 500 Venga Por esas piernas más Que eran como papasotas Papasotas Bien, se acepta la ratificación 500 que sí 500 mil pesetas A que sí Joaquín Cortés Y Verónica Castro Felicidades a Barcelona A la universitaria Ha sido de verdad espectacular Aquí hay guerras Porque todos la han conseguido Y vamos a ver Cómo han quedado los marcadores Verónica Castro Y Joaquín Cortés Con 4 millones 800 mil pesetas Bueno, como no veis De rebote Habéis quedado los primeros Me parece muy bien Qué rebotazo Qué rebotazo Y ahora ya por fin Vamos a ver Se lo han vuelto a pensar Yo creo Verónica y Joaquín ¿Qué opinas? Sí, la verdad Que ahora está muy difícil Es que ahora está muy difícil La matemática está muy difícil ¿Lo has visto? Que bien Me equivoco Y he vuelto a vosotros Como calculadora Sí, a ver Espera Joaquín es una maravilla Sí, que va Yo creo que es fatal A ver Que venga le digo Joaquín Que yo para las matemáticas Siempre las troné Bueno, sabéis que El que quede peor Es el que se ducha esta noche ¿No? ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo que no? No Hombre, claro que sí El que quede Esta noche se ducha A ver Vamos a ver Vale, yo creo Que ni que sí ni que no Nos jugamos 200.000 que sí 200.000 pesetas A que sí Pensándolo mucho Joaquín Cortés Y Verónica Castro Bueno Pues en total Tres de nuestras parejas Han dicho que sí Una solo ha dicho que no Pues herman Jane Muchísima suerte Y ahí van las apuestas Vean ustedes cómo sube Queda un minuto y 45 segundos Hermán, vas muy bien Tranquilo Tranquilo Esto es lo más difícil Tengan ustedes en cuenta Que él no tiene referencia De la vista Tiene los ojos clavados En lo que tiene En la punta de la nariz Queda un minuto y medio Está llegando arriba ¿Lo ven ustedes? Aparecer Tiene que bajar Para recuperar esa posición Silencio Silencio Por favor Vamos a ver Si consigue llegar A la parte de arriba Del Puente Queda un minuto y cinco Tiene que llegar Y tirar de la cuerda Atención Imprescindible Tranquilo 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 herman Quedan 50 segundos Él no puede ver Ni siquiera Donde está la cuerda Hay tiempo Quedan 38 segundos Tiene que tirar De esa cuerda Para que la apuesta La demos por conseguida Atención No se le puede caer nada Tiene la cuerda ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Con salida! ¡Con salida! ¡Con salida! Vamos a pedirle Ahí está la oración De gana también Bueno Ana Recógele Porque viene Hermano Mareado Tranquilo herman Manos Venía Bueno Recibió la oración De gana De pie Vuestros invitados Y vamos a ver Cómo han quedado Los marcadores Proclamamos Ganadores Absolutos De esta noche Adoles León Y Eduardo Palomo Con 5.300.000 Sofas Arregna lo imposible Y no desmarcha atrás Y vamos a ver Esto de la puntería Ramón ¿Qué tenemos que hacer? Bueno pues hemos convertido Nuestro plató En una pequeña feria No como la feria de abril Pero parecido Y si os dais la vuelta Lo vais a ver todos Aquí detrás Tenemos estas dos casetas ¿Eh? Hay que ver Con un montón de latas Concretamente Ocho montoncitos de latas Una A Y otra B ¿Qué tienen que hacer Nuestros invitados De esta noche? Tú ahora no puedes jugar ¿Eh? ¿Por qué no juego? Tú conmigo Si te deja la comisión Luego sí Pero tienen que jugar Ellos ocho Pero bueno Tenéis que lanzar Como podáis Espero que con puntería Las pelotas que tenéis ahí Delante cada uno Intentar derribar Todas las latas Bien Todas las latas Aquí tenéis más Si te detrás más Aquí tenéis más Donde queráis Unos contra otros ¿Podemos hacer? Sí, sí, sí Podéis ¿Tú también? Lo que os quiere Quiero jugar Comisión Querida comisión del programa Me parece que Ana García Obregón Quiero jugar La dejo Vale, vale Venga Venga Tiempo fuera Tiempo fuera Ven Tiempo fuera Bien Digamos lo que digamos Va a hacer lo que ella quiere Bueno Así que Lo dejamos Gracias comisión Gracias Bueno Y ya por último Imprescindible Importantísimo No podéis pisar Esta línea amarilla ¿Me oís? La línea amarilla No se puede Yo me voy a apartar Porque aquí peligro Atención Hay que derribar todo Un millón en juego Tres Dos Uno Ya adelante Toma Voy a hacer algo también Veinticinco segundos Ahí están Una allí Queda una Todos allí Tiempo Tiempo Yo creo que hemos estado En tiempo Joaquín ha derribado La última Ay Dios mío Yo jugué Me animaba hasta yo Al final Qué maravilla Tú también Ya te estoy Diendo Bueno Por si queda alguna duda Vamos a hacer la revisión Por los mostradores De las casetas Ahí las que han quedado Todas tumbaditas Vean ustedes Se nos ha resistido alguna Pero al final No hemos conseguido Un millón de pesetas Que hemos ganado Y ahora Yo creo que nuestros invitados Estarán deseando Ver Cómo han jugado Cómo han lanzado Y yo también Qué caramba O sea que Vamos a ver La repetición de las imágenes Adelante Ahí estamos Lanzamiento Indiscriminado Ahora Toma ya Ahí estamos Todos Dando que te veo Yo ya A dos Sé que coste A dos He dado Y soy muy malo Ahí está Toma Toma Despida A sus invitados Despida A sus invitados Y por favor Vaya usted Introduciéndose En la ducha Yo solo no me ducho Comisión Solo no me ducho Señorito Abregón Despida a los invitados Por favor Vale Despida a los invitados Bueno pues Muchas gracias Por estar con nosotros A todos A Sabrina Paco Arango Eduardo Flores Joaquín Verónica Cristina y Lorenzo Gracias Señor García Puede usted ayudar A que le quiten el micrófono A la señorita Abregón Mientras tanto yo les quiero recordar Que este es nuestro penúltimo programa El próximo viernes Un especial Con lo mejor de esta etapa Y con cosas que ustedes no han visto En los ensayos Señor García Por favor ayude a la señorita Abregón A que entre en la ducha Encantado Arriesga lo imposible Y no desmarche atrás Que agotamos Que agotamos Cualquier cosa que intentes servirá Esto es un juego La vida es un juego Y hay que apostar Todo es posible La vida es una apuesta Y nada más Si puedes arrastrar una avioneta Con el dedo peñique de tu pie Venga, inténtalo otra vez Si con la oreja tocas el piano Y suena una mazurka de Chopin Si tienes un olfato de elefante Y corres más veloz que un avestruz Aquí te damos todo lo que pidas No me lo creo El resto ya no debes poner tú Venga ya Que agotamos Que agotamos Arriesga lo imposible Y no desmarche atrás